¡Hola! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Friday Night Funkin'. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. Parece mentira, pero no lo es. Hoy os traigo un mod de Mario Kart para Friday Night Funkin', aunque hay que decir que sólo tiene una canción. Así que hoy va a ser un mod muy cortito, pero es que tengo muchas ganas de verlo. A ver qué es lo que han hecho con Mario Kart, yo es que flipo un montón con este juego. Y además chicos, hoy os vengo a proponer algo nuevo en el canal. Si superamos los 2000 likes, hoy mismo subo un segundo vídeo de Friday Night Funkin' al canal. ¿Queréis doble vídeo? ¿Triple vídeo? Bueno, ya iremos viendo, pero ya sabéis chicos, dejad un buen like al vídeo para apoyar Friday Night Funkin' y si hay alguien que todavía no esté suscrito al canal, suscríbete para no perderte ningún vídeo. Dicho esto, vamos a entrar al mod de lleno y por supuesto, vamos a jugar en Hard, en Difícil. Así que venga, a ver qué tal. A ver con qué me sorprende este mod. Imagino que más adelante lo irán actualizando, seguramente le metan más canciones. O eso espero, pero bueno. Here we go, se llama la canción que vamos a jugar. La jugamos en Difícil. Y vamos con todo. Mario Shard 8, pon ahí arriba. ¿De qué hablas, tío? Pues venga, a ver qué tal está diseñado el fondo y demás. ¡Oh! Vamos en el kart y todo, ¿eh? ¡Cómo mola esto, tío! Y en la nube de Lakitu es donde va Girlfriend. No sé, tío, me encanta. Está un poco loco Mario, ¿no? ¡Tin, tin, 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 tin! ¡Tin, tin, tin, tin! Tío, no mola, la verdad. Tío, no mola, la verdad. Y ahí está, chicos. Esta es la única canción que tiene este mod de momento. Está muy guay. Me hubiese gustado que Girlfriend, según la vuelta en la que estuviésemos, fuese cambiando. Porque siempre ponía vuelta 1, ¿no? Lab 1. ¿Te imaginas que fuese cambiando vuelta 2, vuelta 3? Molaría, ¿no? Pero bueno, en sí, el fondo estaba muy guay. Una sola canción. Cuando vayan metiéndole más canciones a este mod, las traeré al canal. Porque, por supuesto, esto tiene que estar aquí sí o sí. Y además que ha molado, ¿eh? No ha sido muy complicada la canción, excepto esa parte que hemos tenido que tocar un montón de notas rapidísimo. Pero bueno, está guay. Y en verdad, ya no es tanto por la dificultad, sino por lo que mola Mario Kart, por lo que quería jugar este mod. Así que espero que os haya gustado. Como siempre, chicos, dejad un buen like al vídeo para apoyar Friday Night Funking. Y si hay alguien que todavía no esté suscrito o suscrita al canal, suscríbete para no perderte ningún vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo.